La Policía Nacional capturó mediante orden judicial a un hombre de 56 años en el municipio de Salamina, Caldas, acusado del delito de actos sexuales abusivos. Los hechos ocurrieron hace cuatro años y están relacionados con un sujeto que era amigo de la familia. Aprovechando esa condición, fue tomando confianza hacia una menor de 10 años de edad y en un descuido de los padres le ofreció a la menor un computador. Sin embargo, ella se rehusó. No obstante, el hombre valiéndose de su condición, tomó a la menor y en contra de su voluntad, empezó a tocarle sus partes íntimas, situación que fue denunciada a través del Instituto de Bienestar Familiar y de la cual la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía Seccional de Salamina, iniciaron en su momento el proceso investigativo. La captura se hizo efectiva en la vía pública del municipio de Salamina, en cumplimiento a la orden judicial expedida por el juzgado segundo promiscuo de Salamina por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Sin embargo, también le fue imputado el delito de demanda de explotación sexual comercial tras el ofrecimiento del computador a la menor al tratar de convencerla.